CELOS DE TUS Ojos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca CELOS 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 de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos CELOS de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos CELOS de tu boca cuando besas a otra chica